hoy hablaremos de él hay agriva hay es un género extinto de dinosaurio neornitis kiovas al conocido en mongolia allá se conoce a partir de varios especímenes bien conservados que la academia de ciencias de mongolia conjunta recolectó en la localidad de kuhenex lapkar de 2002 a 2007 de la formación hapklant y algunos de la localidad del cañón sos del desierto de gobi ambas localidades probablemente datan de la etapa santoniense campaniano del cretácico superior el holotipo icm 100 2017 está compuesto por un cráneo completo y bien conservado con algunos elementos poscraneales asociados los materiales referidos incluyen el fémur izquierdo aislado poscraneal elementos y un cráneo aplastado y elementos poscraneales y un esqueleto poscraneal casi completo cráneo juvenil parcial y una mandíbula aislada con algunos dientes cráneo y esqueleto casi completos y fragmentos poscraneales un esqueleto de haya agriva conserva una gran masa de gastrolitos haya fue nombrada por primera vez por peter j makovic y brandon m kilbourney rudyard w sadleiri marca norel en 2011 y la especie tipo es haya agriva el nombre genérico y el nombre específico se derivan del sánscrito para haya agriva avatar del dios hindú vishnu representado con una cabeza de caballo este nombre se refiere al cráneo alargado de haya con forma de caballo y la aparición de esta deidad en el arte budista de mongolia